¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Ya he llegado! Ah, ya no hay placas. Sí, pero esto no... Esto lo ha terminado todavía, ¿eh? ¡Ah, coño! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué ha pasado? No, esto no... No ha pasado, ¿eh? No... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uy! ¡Uy! No sé cómo poneros las pruebas más fáciles. Vale, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea. ¡Corre, corre! ¡Joder, me ha mandado al principio del todo! Va, pero ahora ya no hay placas. Vale. Haz que se abra la puerta, que voy a poner un par de portales. Vale. Pon la... ¡Hostia, macho! ¿Cómo coño voy a hacer esto de ahora? Pon el cubo ahí. Vale. Ahora abre el botón y ven hacia la puerta. Y yo pongo un portal. Para que apriete el botón otra vez el objeto. No sé si esto va a funcionar, ¿eh? A lo mejor si hago yo así... Ah, pues oye... ¡Mierda! No está mal la idea, ¿eh? No está mal la idea, no está mal la idea. Un poco, un poco más a la... A la izquierda. El de arriba. No, no, al otro lado, al otro lado. Ahí, 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 ahí. Uy, pues no. Mira, ¿eh? Perfecto. ¡Buah, perfecto! Vamos a ver. Un poco rebuscado esto, pero... Pues no, no, no tiene pinta, ¿eh? No, 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 no. ¿Dónde está? Detrás, detrás. Ah, joder. No, ya te sé. Prueba a ponerlo Prueba a ponerlo recto Que no esté torcido arriba Perfecto No sé cómo lo has hecho, pero... He puesto un portal al lado de la entrada No se ha jodido Y otro al lado del saltador Y más tiempos de carga, macho Y más tiempos de carga Y venga, y venga Madre mía, tú Madre mía Uy, 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 ¿a dónde va? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia, tú, esto! Aquí hay un 1 y un 2 ¿Qué cojones estoy, macho? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, vale, vale, vale Mira, si caes por aquí Llegas al pulsador Pero no sé lo que hace Vamos a probar, a ver ¿Qué ha hecho? Se pone verde eso Ah, ha cambiado el sentido Lo ha lanzado para arriba Ah, vale, vale, vale Ah, ya, ya, ya Uno tiene que darle Y el otro Sí Pillar la caja ¿Qué quieres hacer tú? Me hace igual ¿Y te estás pillando? Vale, vale, vale Venga, ¿qué voy es? ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Un poco más tarde Pero por un segundo, ¿eh? ¿Y esto? Si bajas por aquí, ¿qué pasa? Vale, aquí abajo no hay nada Vamos a... Vamos a... Vamos a tragarle otra vez Me tiro ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí! Ah, vale, vale, vale El propio cachorro te avisa Con un pitidito Cuando empiezo a pitar y veas que va el cubo Lánzate ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Perfecto! ¿Y ahora? Yo no he escuchado nada Me he tirado así Ahora, ahora que hace alguna mierda de estas aquí ¿Y eso qué hace? No sé, pero lo tengo que estar sujetando Mira, prueba, prueba Como hay una barrera hay que estar sujetándolo Ah, freno en el ventilador Pero no puedes poner ningún portal ni nada, ¿no? Hostias, pues, no sé A ver si se puede llegar a este portal Ah, mira Hay que hacer ahí un salto Creo, no sé Sí, pero tiene que estar detenido el ventilador Que si no nos fulmina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos hace... Nos hace pulpa de gallina blanca He puesto aquí un portal Pero... Pero eso para qué ¡Hostia! No, hay que... Coño, ¿y ahora dónde cojones se pone el otro portal? A ver, sujeta Sujeta un momento Que voy a hacer una prueba Ya verás qué bañazo Corre, corre, corre ¡Me mojo! ¡Celta! ¿Qué? ¿Hay algo por ahí? Sí, la salida No jodas Ah, es verdad Te estoy viendo Esto es como una especie de oficina O algo así, ¿no? Ah... Hostia puta Ah, y ahora... Claro ¿Lo ve? ¿Lo ves? Claro, claro, claro Ahora tienes que volver No sé cómo vas a hacer eso ahora mismo Pero... ¿Cómo cojones? A ver... Espera... Es que mira, ahí hay una puerta ¿Dónde? 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 Claro, pero si pasas por ahí se jodan los portales Bueno, que tampoco me importa mucho Pues a ver Pero, mira Tengo que dejar este Para... Para el láser Sí La puta... Claro, es que si mueres Se te van los portales, ¿no? Imagino Hostia, es macho Pues no tengo ni puta idea de... Y si te paso yo el rayo de alguna manera Y tú lo pillas por ahí de... No, no, no tiene pinta Hostia, o igual Espera, espera, a ver si te lo puedo pasar No llega Hostia, espera, espera, espera Toma el rayo, toma el rayo Toma el rayo Toma el rayo Ahora sí, ahora sí Perfecto Espera, 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 espera ¿Qué ha pasado? Que se ha ido a tomar por culo todo Ahora salto yo Ah, ya está Y yo Bailando por el camino De puta madre De puta madre De puta madre Mierda Joder Lo doy demasiado pronto Cuatro mía Cuatro mía ¿Qué pasa? Ah, si no se cierra Si hay que sincronizarse y ya está Con un poco de suerte No hay tiempo de carga todavía Uy, otro disco duro Esto parece Una consola de esas Del net furioso, macho Verás que pepino Verás que pepino Yo no quiero No, 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 no Esto pinta a tiempo de carga, ¿eh? No os ha jodido Que es tiempo de carga No, no, no Vale, ya hemos Ya hemos